Y estamos de regreso con más de BLN, la competencia en vivo, 11.50. Quiero saludar a la gente que nos ve desde Italia, desde Galápagos, desde Francia, España. Estás judío, me dicen que Eduardo, no me saludas, pero ¿saben qué? Antes de conocer a nuestros finalistas, chicos, ustedes se sienten bien. Y están todos bien cuidados, obviamente, gracias al doctor Pink, 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 Piringuis, Pink. Doctor Orlando Pink, ya saben, los mejores en las mejores manos. Ahí está nuestro equipo. Gracias al doctor Orlando, lo encuentran en la Torre Médica Especialidades, dos pisos, cuatro oficinas, 420. Y el Hospital del Día, doctor Orlando Pink, en flor del bastión celular, 0997-1592-44. Escriba ahora, le contesta el mismísimo Ricky Martin. Ahí lo va a tener. Los chicos de la pie y media ya se están arreglando para este minuto de fama. Ahí los tenemos, espectaculares. Gracias, gracias, Tom Ford. Muy bien, muchísimas gracias. Y ahora sí, ay, 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 lo que ha pasado, Angelita, en el octavo lugar. Así es, señores. Vamos a nombrar a los semifinalistas porque en el octavo lugar me cuentan que hubo un empate. Entonces ya no entrarían ocho, sino nueve. Nueve participantes a la semifinal. Ahora sí, arrancamos con el primer lugar. La señorita, Antonella Moscoso. ¡Antonella! Segundo lugar, Marianita. Así es. Tercer lugar, la señorita. Yo perreo sola, Rami, ¿ya crees? ¡Eso! ¡Bien! Ahora y ahora, en cuarto lugar. Cuidado, el final no lo va a repetir. ¡Chino Sosa! Quinto lugar, tenemos al señor Steve. Muy bien, quinto lugar. Sexto lugar. ¡Bien! Séptimo lugar. El señor que huele solo a champán, Guillermo Tancato. Muy bien. Y en el octavo lugar, tenemos a... ¡Ay! ¡Joseline y Susana! ¡Bien! 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 ¡Felicidades, chicos! Ustedes serán los que se enfrentan para las semifinales. Les deseamos suerte a cada uno de ustedes y que se destaquen en su próximo show. ¿Cuál será el próximo, Eduardo? ¿Qué se viene? Se viene, nada más y nada menos que ritmos latinos de los noventas. Así es. Artistas tropicales de los noventas. Pero, aquí viene el pero porque sí habrán complicaciones. Recuerden que vamos a llegar a la semifinal. Los chicos harán de chicas y las chicas, obviamente, harán de chicas. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Ok? Ahora sí, estamos listos entonces para los que se vienen. Pero hablando justamente de Susana, ellos tenían un reto pendiente. Este reto, el cual hoy prometieron dárselo al público. Por favor, si me pueden traer el micrófono, ya está. Gracias. Gracias. Nos entró a robar el canal, nos robaron la pista. Pero algo tienen, algo al... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la pista? Mira, vamos a hacer, yo puedo hacer. No, 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 no lo vimos con la pista, güey. ¿En qué tono las quieres? Hay más inspiración, la pista es más inspiración, yo creo. Yo te saco como violín. A ver, vamos a ver. A ver, ¿y como la batería? Así no es la batería. Bueno, yo tengo que decirte, Edu, que estoy un poquito nervioso. Bueno, yo les voy a buscar la pista en un momento. Si no, aquí se la fabrico ya mismo. Entonces, chicos, algo que tenían que decirnos, por favor, antes de cantar. Yo quería decir algo, pero primero quiero cantar, bueno, primero queremos cantar y después decir lo que queremos decir los dos, porque hemos estado conversando y queremos decirle al público lo que se merece. Y entonces, pero, pero... Yo creo, Carlitos, que es el momento, es el momento. Yo creo que todo el Ecuador está mirándonos y está esperando escuchar algo de nosotros, que los deje tranquilos. En este caso, yo te lo digo, Carlitos, mirándote la cara. Eres una persona increíble, eres súper talentoso, eres un artista y te espero un futuro brillante. De todo corazón, espero que Dios te bendiga, siempre. Gracias, gracias. Y yo creo que lo que ha estado pasando entre Carlitos y yo ha sido que estamos haciendo y yo no quisiera dañar cualquier tipo de relación que nosotras podemos tener en cuanto a amistad. Yo creo que, como amigo, te voy a atender por siempre. Así que es mejor que... Claro, y claro, pues, aclararle al público, pues bueno, que nosotros... Hay muchas cosas que el público ha estado diciendo, muchas cosas que los participantes mismos han estado diciendo y cosas así. Sí nos afecta a nosotros porque somos seres humanos y nos afecta, Puchica, como a todos ustedes. Entonces, nosotros queremos dejar esta relación, pero como amigos no vamos a estar conociéndonos como... Para algo más, ¿no? Sino conociéndonos como amigos, tratar de no dañar esa relación porque hay un futuro. ¿Quién dice que nos topemos por ahí como artistas, cantantes? Y entonces, yo no quisiera dañar esa relación muy buena, muy bonita que tengo con Susana. Y pues, lo hablamos, quedamos así, muy buenos. Y muchas gracias, yo creo que el público lo va a entender, lo va a aceptar, ¿no? Y creo que como nosotros lo hemos aceptado. Así es. Así es. Muchas gracias al público por entender, por ponerse en nuestros zapatos. Pero esta decisión la hemos tomado juntos y espero que ustedes en casa puedan respetar y puedan entender. Los amamos muchísimo y gracias por todo su apoyo. Ok, muy bien. Yo creo que el público lo va a entender en casa. Aparte de que si ustedes sienten que se van a llevar mejor como amigos, eso nadie se los puede tampoco culpar. O sea, tienen una buena relación de amistad. Quizás en un futuro sabemos qué es lo que pueda pasar. Pero está lindo, está lindo que todo lo que han construido no lo destruyan con algo que quizás no va a durar en un futuro. Y con la manipulación de gente mala tampoco. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, por tiempo, chicos, nos hemos quedado pendiente la canción. Así saco un uniforme mañana. Te quiero tanto, tanto, tanto. Un poquito a cappelar, así, un poquito, así como. Claro, para que el público mañana. Claro, como ese abrebocas. Claro, ahorita una cappelita, rapidito. Un, dos, un, dos, tres, sí. Te quiero tanto, 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 cada día un poco más. Ay, te quiero tanto, 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 para mí no hay nada igual. Y no lo hay. Mañana lo contamos completo, ya sabes. Me encanta, con todo el amor. Aquí y allá y en el Ecuador entero. Chicos, nos despedimos. Hasta mañana, Ecuador entero. Chao, chao. Nos vemos el día de mañana.